Con un largo, corre ahora Maxi, mira, bueno, dejó una pelota para Carbonero, va Carbonero buscando el empate, Carbonero, goooooool, 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 de la Academia, de la Academia, de la Academia, que pase de Maxi, por favor, y que definición de Carbonero y que partido estamos viendo, 19 minutos, reacción inmediata de Racing del partido, lo hace Carbonero, Racing 1, Boca 1, pase de Morales, gol de Carbonero, están que adentro, 1 a 1, muy buena definición de Carbonero, que corta en diagonal, a la espalda de Víncula, supera en velocidad a Roncaglia, y además usa bien el cuerpo para, con este toque, ahí ya, deja fuera de acción a Roncaglia, con el segundo toque, se acomoda mejor, y ya después, define ante la salida de García. Tomó mal parada, a la defensa de Boca.